En los estudios de Milodón TV, Angélica Navarro pudo conversar con la doctora Natalina Carmen Garcés Saldivia, neuropsicóloga, que se ha especializado y posee un amplio currículum que le permite desempeñarse en México junto a un equipo multidisciplinario que aborda de forma integral y armónica la salud de las personas. Desde el plano de la salud, la profesional nos habló de la importancia de la salud mental, física y espiritual. Pre-pandemia ya estábamos sorprendidos con las cosas que estaban pasando a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud hace una encuesta para poder diagnosticar o proyectar qué pasa de aquí al 2030. Para su agenda 2030, la Organización Mundial de la Salud y ONU sacan unos datos a nivel internacional y ya estábamos con los ojos pelones, decimos, en México, sorprendidos con los datos que teníamos. Ahora ya no tenemos los datos actualizados post-pandemia, tendremos nuevos estudios y podemos tener ese alcance, pero te voy a empezar un par de ellos. Uno de cada cuatro personas van a tener un trastorno mental a lo largo de su vida. Uno de cada cuatro. Aquí vemos tres personas. Sí, imagínate. El cuarto que no está va a tener un trastorno mental. Pero definitivamente es un número muy grandioso. Claro que sí. O 800.000 personas se estaban suicidando cada año. O sea, es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años de edad a nivel internacional. Hoy en día el nuevo dato es que cada segundo en el mundo hay alguien que se está suicidando. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está nuestra salud mental, nuestra salud emocional? Y bajo confinamiento, bajo este tiempo pandémico, en donde muchas situaciones cambiaron, en especial nuestra parte de sentirnos bajo amenaza, bajo estrés, esa condición, entonces estos porcentajes están más elevados. Y lo sabemos, porque yo antes, por ejemplo, atendía un chico jovencito, cada ocho o nueve meses, con tendencia a suicida. Ahora sucede que la tasa, a mí en promedio, me llegan dos a cuatro chicos al mes con una tendencia a suicida. Entonces tú dices, ok, es realidad esto, pero lo tenemos mucho más implotado. Entonces le preguntas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está sucediendo? ¿Qué causa esto? Una de las grandes cosas que ya sabemos hoy en día, hay desequilibrios de tipos bioquímicos, neurotransmisores y eléctricos en nuestro cerebro, en nuestro organismo, de cómo nosotros funcionamos. ¿Y eso qué lo provoca? La pandemia fue uno de los grandes detonantes, ¿no? Porque el solo hecho de que a ti te dijeran, ¿sabes? Cuando recién empezó esto del COVID y no sabíamos bien cómo se estaba manifestando, qué estaba sucediendo, era una cosa sorprendente. Entonces tú dices, si me toca a mí y si me muero. Porque aparte tuvimos la experiencia, en México fue muy grandioso el número de la población que falleció, o que quedó con consecuencias graves producto de la enfermedad. Entonces esta parte de conciencia social colectiva también nos enferma. Entonces estás bajo un riesgo, estás bajo una amenaza, tu cerebro, todos tus cuerpos, nuevamente volvemos a eso, quedan en un estado de alerta, un estado de estrés. Y ese estado de estrés hay gente que puede compatibilizarlos en su diario vivir, pero hay otras personas que no. Y entonces sucede que uno de los grandes químicos responsables de nuestro sistema orgánico, inmunológico, neurológico, psicológico, es el cortisol. A mí me dicen que hay una amenaza y a lo mejor cuando estábamos en la prehistoria salías corriendo mientras el diente de sable corría detrás de ti, ¿no? Pero hoy en día tú te quedas con mucho de este estrés orgánico en tu cuerpo. Y lo haces parte de ti, te malacostumbras a vivir así. Cuando tienes el nivel de cortisol alto, ¿qué es lo que pasa? Muchos de mis pacientes me reportan, oye, durante la pandemia empecé a engordar más de lo normal, a lo mejor empecé a comer también un poco más de azúcares, harinas y lácteos, porque la ansiedad misma te lleva a comer este tipo de sustancias. Es como un autosaboteo, una gasolina constante para mantener estos estados de estrés, ¿no? Se me empezó a caer el pelo, mi piel se ve más deshidratada, tengo problemas ahorita intestinales, a lo mejor tengo diarreas controladas, pero ahí están, o estoy con un estreñimiento completo, ¿no? O sea, empiezan a suceder cosas que tú dices, ¿y esto de dónde salió? Desde la pandemia me están pasando esta serie de cosas. El agotamiento físico muscular entre los varones y las mujeres, por ejemplo, con osteopenias o con problemas inmunológicos, en donde un resfriadito ahorita sucede que se hace un tremendo escándalo. Mucho de ello tiene que ver con el descontrol de tus niveles de cortisol en el cuerpo. ¿La cortisona es algo que tenemos nosotros en nuestro cuerpo? ¿O algo que está dentro de nuestro organismo? Exactamente. Bueno, tenemos el químico, ¿no? Que me pueden inyectar a mi cortisona. Ah, eso me entiendo. O el que yo estoy generando a través de mis cápsulas suprarrenales, aquí te agotas a tu riñón, que es el cortisol, ¿no? Entonces, cada vez que tú estás estresado, y lo podemos medir a través de la sangre, cada vez que yo estoy estresado, entonces mis niveles de cortisol suben impresionantemente. Y allí es donde tu cuerpo dice, épale, estamos todos bajo amenaza, estamos todos bajo una alerta de estrés constante, y necesito reaccionar frente a esto. Y a veces, el 90% de las situaciones son sumamente inconscientes. O sea, ni siquiera tú tienes conciencia de lo que está pasando. Y un paciente me puede decir, no, yo estoy bien, estoy relajado, es el mejor momento de mi vida. Y qué está pasando, entonces, para que tú me tengas este estado de alerta constante. Porque se enciende, y antes, lo que estábamos estudiando en toda la parte neuropsicológica, antes de la pandemia, yo decía, ah, ese episodio lo vamos a desensibilizar, y lo podemos quitar en 20, 30 días un estrés muy grande, ¿no? Un estado de alerta muy grande, lo podemos descapacitar o desensibilizarlo muy rápido. Hoy en día, yo puedo ver que hay pacientes que llevan meses así. Y entonces ya pasa a ser parte de tu naturaleza humana. Yo siempre hago asociaciones muy extrañas para poder entenderlas mejor. Es como si a mí me hubieran puesto una chamarrita, un suetercito talla 2, y estoy así todo el tiempo apretado, ¿no? Y creo que esa es mi talla, y todo el tiempo estoy constreñido y apretado, esperando cuando viene otra amenaza, ¿sí? Porque mi cerebro está con este exceso de cortisol, en donde me dicen, épale, quédate en alerta, porque en cualquier momento viene entonces el cachuchazo, o la situación problemática y tienes que estar listo. Cuando en realidad el evento ya pasó. Y lo peor de todo es que la gran mayoría de los eventos duran de 8 a 10 segundos, pero tu mente lo sigue recreando y lo sigue vivenciando. Y yo te diría que 9 de cada 10 enfermedades su origen es de tipo psicosomático. ¿Ah, sí? Sí. Tampoco hay que ponerse de hueso tan colorado y que estás resfriado, entonces estás muy triste. O te duele la panza y entonces tienes miedo a algo. Muchas veces puede que pase un virus, un parásito, una bacteria y te enfermó. Pero qué tanto de esta baja defensa tiene que ver con un origen emocional. Exacto. Entonces está muy entretenido observar y leer cómo se van dando nuestros casos de vida, ¿no? O sea, qué es lo que pasa detrás de esta enfermedad. Yo, por ejemplo, tuve un cáncer terminal a los 15 años. Yo digo, bendito cáncer, gracias cáncer, porque a mí me abrió camino en la vida, ¿no? Pero cuando tú te empiezas a cuestionar por qué ese cáncer, esa edad, ah, pierna derecha, tibia, ok, tenía que ver con decisiones de vida que no estaba pudiendo yo tomar por mí misma en ese momento, ¿no? Y que la vida, bendito cáncer, me abre la puerta y me dice, mira, aquí hay más alternativas. Mira. ¿No? O sea, es padre ir observando estos rompecabezas. Pero en realidad, todo ser humano debiéramos tener un poquito más de sanación, ¿sí? Integrativa, poniéndole elemento de lo emocional. Quizás dando algunos tips, alguna cosa importante, ¿te parece? Me encanta, sí. Por ejemplo, cuando tenemos los niveles de cortisol muy altos, hay cosas súper básicas que uno puede hacer. A ver, cuéntame. Primero detecta, ¿no? Te voy a dar algunos tips muy generales para que la audiencia se haga un testeo rápido, ¿no? Eso es bueno. O sea, chécate tu lengua en el espejo, si tienes chanza, y ve que tan deshidratada está tu lengua. Si tú ves que tu lengua es jeroglífica, si tienes rayitas, está blanca, seborreica, quiere decir que estás en un nivel de estrés muy alto y tu cuerpo está reaccionando químicamente con un pH muy ácido, ¿no? Eso para mí ya es un primer factor que me dice que tu cortisol está alto. ¿Has subido significativamente de peso en este periodo pandémico? ¿Se te empezó a caer el cabello? ¿Empezaste a sentir que tu piel estaba más deshidratada, ¿no? Entonces, esos son parte de los efectos del cortisol. ¿Cómo estás durmiendo? Claro. Es la primera pregunta. Si tú crees que estás durmiendo mal, ¿no? Y que en realidad tu calidad de sueño es de 4 o 6 horas, o a lo mejor si estás durmiendo tus 8 o 10 horas, pero te levantas y te levantas cansado, quiere decir que tus niveles de cortisol en la noche, que debieran estar abajo, están altísimos. Yo necesito subir oxitocina, necesito subir otros tipos de hormonas químicas para que te encuentres contento. Ni siquiera llámale feliz, contento, en armonía, en alegría. Entonces, cuando todas estas cosas están sucediendo y tú ya estás diciendo, ah, mira, de esto que ya están mencionando, sí tengo al menos dos síntomas. Vamos sumando el otro par más. ¿Tienes taquicardias? ¿Qué tan seguido te agarra la taquicardia? O hay taquia apnea que de repente tengo que respirar profundo que va como un atoro aquí en el pecho, como una pata elefante sobre el pecho. Ok. Esas son condiciones, entonces, que me están diciendo que tu cortisol está alto. ¿Quieres indagar más? En internet encuentras mucha información sobre cortisol y tus emociones. Cortisol y el nervio vago, por ejemplo, ¿no? Y la idea es que atendamos a eso de forma rápida y nosotros podemos ir bajando, ¿sí? Los niveles de cortisol con cosas tan sencillas. ¿Te acuerdas de la Mujer Maravilla? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se paraba la Mujer Maravilla? ¿Sí? Piernitas abiertas, entreabiertas, a la altura de los hombros, brazos abiertos. Las manos abiertas, brazos abiertos. Exacto. Esta postura, mira, nomás ponla allí, aunque esté sentada, ponte esta postura aquí. Sí. Respira profundo. Solo he hecho el respiro profundo y tú aparte le agregas esta postura, te vuelves a empoderar. Toda tu naturaleza dice, hoy, ya me siento mejor, me siento firme. Viene un ventarrón natalino ahorita y no me bota. Claro. ¿Ok? Entonces, eso ya me está creando un poquito más de oxitocina. ¿Vamos sumando más oxitocina con qué? El agua fría en el rostro. Matamos dos pájaros de un tiro. Hacemos que nuestra piel esté con mayor turgencia, con más tonicidad, pero aparte, tu nervio vago, que tiene que ver con los niveles de estrés muy elevado, se baja. Agüita bien helada. Agüita helada en la cara, agüita helada en la nuca, resonancias intracraniales, por ejemplo, está muy padre eso. entonces cierro la boca, inhalo profundo y digo y siente que todo vibra y todo resuena. ¿Sí? En este momento, mi nervio vago se relaja y entonces entran estos niveles de serotonina, dopamina, oxitocina, invadirme y me siento tranquilo. Ok. No, pues es que está bien ridículo, me siento yo, voy al banco a hacer las 500 filas que hay aquí en Chile, ¿no? y no voy a estar haciendo om en la fila y estoy estresado. Bueno, haz algo bien sencillo, toma tu nuca, toma tu frente y nomás masajea tantito y suelta. No, hay demasiada gente, me veo ridícula así, tu nuca. Claro. Y con eso, tu nervio vago también baja, ¿sí? Otras cosas que puedes ir haciendo para sumar puntos y estar bajando el cortisol es mantener una salud digestiva. ¿Cómo está tu pancita? ¿Cómo funcionan tus tripas? ¿Sí? ¿Vas bien al baño? ¿Tienes eructos? ¿Tienes gases? ¿Comes y se me hincha la panza? ¿Qué está pasando con tu organismo? Si no está funcionando bien tu estómago, pues hay que cuidarlo un poquito, hacerle cariñito. Yo sé que en esta fecha es un poco complicado hacer eso, pero a lo mejor si yo tengo conciencia en algún momento puedo hacer alguna dietecita sana, guiada, mejor, si fuera por un nutriólogo, planes alimenticios para depurar, para desintoxicar, subir nuestros macrobiotas, que es nuestros bichitos buenos en nuestro intestino y todo eso, porque ahí fabrico yo el 70 al 80 por ciento de mis hormonas, entre esas el cortisol, 70 al 80 por ciento de mi sistema inmunológico, todo se recupera. ¿Es muy importante la digestión del estómago? Sí, muy importante. En todas las situaciones de tipo neurológica, en general, y de otros sistemas, de nuestros 11 sistemas, nuestra nutrición es realmente parte de nuestra salud en general. ¿No? Dime qué comes y te diré de qué sufres. Como dijo Hipócrates, tu mejor medicamento es tu alimento. Entonces, ¿qué estás comiendo? ¿Cómo te estás nutriendo? ¿No? ¿Cuándo te das excepciones? ¿Cuándo te das permiso? En este momento no, necesito hacer algo especial. Entonces, son cosas que podemos hacer bien básicas, ¿sí? Y que podemos ayudar a que este nivel de cortisol que yo ya doy en el presupuesto que tú ya lo tienes elevado, ¿sí? Por todas las circunstancias que han pasado, más otras que a lo mejor tú ya conoces que están sucediendo en tu mente, en tu cuerpo, en tu alrededor. Entonces, ayúdate a bajarlo poquito. Y en estos ejercicios súper básicos pudiéramos ayudar. Me decía el otro día una paciente, ¿no hay una pastillita que me regule el cortisol? Pues no, o sea, antidepresivos, ansiolíticos y todo lo demás sigue siendo un medicamento externo, es un parchicurita mejor. Exacto. Harte responsable de lo que a ti te toca controlar. Si tú tienes más claridad, consciente de cómo fue que tú elevaste este nivel de estrés, ¿no? Vamos viendo si eso lo puedes solucionar ahorita. Si no lo puedes solucionar en este momento, bueno, entonces puedes aplicar estas técnicas. Si después de aplicar las técnicas yo me sigo sintiendo nervioso, angustiado, deprimido, no duermo bien, mi lengua sigue deshidratada, pues bueno, a lo mejor sería bueno una visita ahí con el psiquiatra o el neurólogo que me ayude un ratito. Pero definitivamente el que tú puedas reorganizarte y que tú te hagas responsable de ti mismo, que es lo más difícil, ¿no? Es realmente lo esencial. Vuelvo a repetir, el conocimiento es poder. Si tú conoces mejor tu cuerpo, si tú sabes mejor cómo estás, ¿no? Y cómo pudieras recuperarte, pues es una bendición, ¿no? Entonces me encanta compartir todo esto y si alguien quiere preguntarnos algo, yo encantada y estoy en redes sociales. Bueno, se queda hasta el sábado, tengo entendido, Carmen, así que si alguien quiere conversar con ella, hay todavía algo de tiempo. Ándale. Ahí damos el teléfono para que se puedan contactar con ella. Encantadísimos, muchas gracias. Gracias.